hola gente bienvenidos de nuevo mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de final fantasy 15 bueno aquí estamos donde habíamos acampado y toca ir a avanzar ir a avanzar toca avanzar por aquí se puede minar pero aquí puedo coger algo no vale vamos a mirar quedé delante y vamos a cumplir luego la misión que nos toca creo que estoy a tope con todo o palomino todo lo que yo pueda tener para luego venderlo o algo me viene bien otro más estamos viendo vale pues la misión la misión que tenemos aquí es la declaración de guerra y nos vamos para allá señores a 200 metros mira 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 este bichazo si ese es el problema es un problemón y espera que está acompañado de otros amigos vamos a tratar de entrar el pequeñito primero solo que lo más seguro es que nos va a ver el grande lo más seguro es que nos vea grande bueno no nos ha visto ahora sí todavía no puedo utilizar a los míos ahí viene y estaba cerca del refugio increíble no no me ha clavado la porquería esa no se me quita todo me he tratado de usar este no puedo mi otro compañero está mal ok venga mira no le hemos hecho daño no le hemos bajado nada de vida muy poco esto es un bichazo cura veneno no tengo veneno me he tratado de cambiar la arma a ver no no se nos tumba 3 qué pasa no podemos con él no podemos con él yo creo que nos vamos si podemos escapar no por la espalda desgraciado es que me voy a gastar todas las pociones párame 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 no es que te da por la espalda y te baja todo y ahí viene otra vez no me sigo estando todas no 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 toma no 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 pero como me escapo Vámonos Se acabó, esa pelea se acabó No podemos, increíble, ¿eh? Primera pelea tengo que irme No tengo suficiente Fuerza para darle De todas maneras creo que no es él el problema A ver No, no es él la misión Ah, vale, vale, vale Pero ese bicho Le vamos a regresar después y le vamos a dar Uff, todas las pociones Tenemos que comprar más cuidado que en el coche Todas las pociones nos las hemos bebido Si yo soy 10 creo Es normal que Me parecía súper raro Mira, jirafa Uy No será ese el bicho, ¿no? Vámonos por aquí Vamos a tratar de evitar las jirafas No, no puedo por aquí Son muchas jirafas Nivel 3 No me hagas nada, ¿no? Vale Creo que son pacíficas Mira qué bellas, ¿no? Chaditas hay Vale, ¿dónde tengo que ir? Para arriba Aquí Sí Sí, hey Hola De aquí Vamos a dividir En dos grupos Prince Noctis Por favor, join the marshal Up ahead The rest of you Will assist me In the diversionary effort Vale, vamos a infiltrarnos Bueno, vamos a ver qué nos depara esta aventura Esto me da claustrofobia En la realidad, ¿eh? Se mueve la piedra y... Ups Queda apachurrado Es apachurrado Lo del escorpión fue feo Hola, Cor Cor No hables fuerte Ok ¿Y los amigos? ¿Y los amigos? ¿Se quedan? Abrir Uy, una pepita Acá tengo que comprar pociones Esos bichos me quitaron todas las pociones ¿No te vienes? Bueno, era mejor venir con los amigos Para pelear así No me estoy infiltrando ni nada ¿Hay más? Sí, hay más ¿Dónde está? ¿Labajo? No Aquí Venga Sí, son niveles bajos Guau Esta hacha está potente, ¿eh? Oh, al aire La vida es un poco fácil Con el coro alrededor No te acostumbran Lo malo es que la experiencia Lo que yo solo yo Venga, vamos ¡Venga, con este mejor! Porque se hace un giro Me están Machucando feo Dale Dale Pero que no me sigan disparando No tengo vida Espera Que me beba otra porción De esta ¿Dónde está? La lanza La que no me sigo Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Aynas? Bueno Bueno, estamos siendo un 90 nivel alto Yo pensé que, claro Los escorpiones No existían todo Mucha vida Vamos Estamos aquí No Ah, no Ahí Ya vi que no entré por sorpresa Es que pensé que este sitio Lo conocía Y me hace falta una espada mejor Y eso que eso es buena Esta no es mala Dios mío Quiero que dispara arriba Voy a tomar uno de este Buen trabajo Está do chungo eso Tarda experiencia Pero me estoy quitando encima Unas cuantas Tienes que bajar otra vez Una escuantada ¿No? A ver Pociones que necesito ¿Cómo llegamos a esta ya? Vamos por aquí Vamos ¿Qué pasa, hombre? ¿De verdad? Ey Espera Espera que tengo que comprar Muchas pociones Qué gracioso Está el juego Me gusta mucho Uh Mira, te vas a captar ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Gracias a ti Nos hemos aburrido Su atención Uh Uh No, no Estás justo donde estás Bueno, bueno Si no es Khor El Inmortal ¿Qué pasa, hombre? Tú has sobrevivido la Citadel Pero tú no has sobrevivido Lo que tengo en casa Para ti Es pasado Que tu legenda Vaya a un fin Hmm ¿Con mi nivel? ¿Y mis armas? A ver si podemos ¿Con mi nivel? ¿Con mi nivel? ¿Con mi nivel? ¿Con mi nivel? Iría primero Por los pequeños Cuatro pociones me quedan No ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A las patas! ¡Ya está listo! ¿Se lo caes? ¡No! ¡No! ¡Ay que se cae! ¡Soy yo! ¡Dispárale! ¡Tú no! ¡Tú no disparas! ¡Pero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy para allá! ¡No! ¡Me caí! ¡Uff! ¡Mira estándome todo! ¿Y los tíos? ¡No! ¡Quiero a él! ¡Oh, madre! ¡Y el otro! ¡Esto nos estaban haciendo daño! ¡Como poco daño le estoy haciendo! ¡No! ¡Me tengo que gastar ahora todo el dinero! ¡Que tengas! Comparando... Comparando pociones ¡Uff! Bastante experiencia, ¿no, tío? ¡Impresivo! ¡¡¡HELL YEAH! ¿Ha muerto? A un momento que veo a Loki... Una nueva acción... me pone a mi mente... ¡Es claro! ¡No necesito preocuparte! ¡Voy vuelvo a ver a los NIFs! ¡Hasta la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta por venir! ¡Mira! ¡Me han subido bastante! ¡Ey! ¡Bastante! ¡Ahora vamos a comprar las pociones! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Bueno señores! Voy a comprar las pociones... Me gustaría... Mejorar las armas... Y la historia continúa... La aventura continúa... Gracias por estar allí... Dame un like... Cualquier comentario... Puedes hacerlo... Comparte lo que es importante... Mira, mira, mira como subo... ¡Ey! Soy Trece... Y yo tengo que hacer... Claro... Porque yo jugué solo... Por un momento... Eh... De nuevo... Gracias por estar allí... Compártelo... Como te dije... Coméntalo... Y nos vemos en un próximo gameplay... Gracias... Amigos... Y... ¡Chao!